Noticia importante para Venezuela. Resulta que Estados Unidos ratifica que no renovará la licencia para petróleo y gas si no hay progresos en los acuerdos de Barbados con Maduro. Y esto lo dijo un portavoz del Departamento de Estados Unidos este lunes, que la administración de Joe Biden no renovará la licencia de alivio ampliamente a las sanciones de petróleo y gas de Venezuela. Debido a pocos avances de la ruta electoral de Nicolás Maduro y su régimen y que esto lo advirtió ya hace dos meses atrás y no pararon. Ahora, a quien afecta estas sanciones, adivinen quién, será el pueblo o el régimen. Estoy seguro que esto será como un boomerang, se la envían al pueblo ya que ellos van a seguir viviendo y dándose la vida que vienen dándose de hace años. Y esto simplemente le afectaría directamente al comerciante, al empresario, al ciudadano común, y pare de contar porque la estabilidad económica vuelve a ser estragos, como también el famoso dólar monitor o paralelo va a empezar a subir como espuma. Y esto destruiría la capacidad de inversión país. Aunque esto era poco válido desde hace algún tiempo, porque sigue estando de la misma manera con o sin sanciones. Pero igual se mantenía una estabilidad de humo que era soportable. Y bueno, adiós a muchas cosas que supuestamente había prometido el gobierno y que de seguro la culpa de las sanciones o la culpa la va a tener todo el mundo. Menos ellos, ya que según ellos cumplieron pura falacia, pote de humo y falsedad. Pero bueno, el que entendió, entendió y el que no. Acá o acá, sus críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.